Buenos días, ya amaneció gracias al Eterno. Saqué a Dania y a Samuel. Lo que pasa es que temprano en la mañana, ya que amanece, vengo, traigo a Dania para afuera porque en la noche metemos al conejo a su jaulita y lo metemos adentro de la casa como un kennel, como una jaulita pequeña para que duerma y el conejito le pone paja y le pone comida. Alfalfa, me dijeron el otro día que no es paja. Bueno, ya lo llevamos, pero está seca, oigan. Que la alfalfa no es fresca. Bueno, igual modo, yo lo llevamos para adentro y ya ahorita lo sacamos en la mañana para que obviamente tenga el solecito y ya se puede pasear ahí con más espacio. Bueno, y vine también a recoger los guantecitos y todas esas cosas que la ve anoche. Ya se secaron, entonces vine por ellos. ¡Hola, mamá! Oigan, pero fíjense, no me la van a creer y ahorita es como ridículo porque todavía hay zancudos aquí afuera y ya ha habido unas temperaturas muy bajas pero siguen llegando. Y yo le dije a David el otro día, oye, se me hace esto muy extraño. O sea, porque como pueden ver acá atrás, hay mucho verde, hay un campo grande libre y yo le dije a David, esto no puede, o sea, no es normal que haya charcos sobre el agua. Entonces le dije a David, se me hace que por aquí hay agua estancada y en nuestra fuente no está. Entonces era como, ¿de dónde está viniendo todavía tanto zancudo? Y resulta que el vecino de al lado tiene una alberca, pero nada más la llenan como una vez al año y el resto del año la dejan llena de agua y pues ahí tiene como criadero de zancudos. Pero ya me enfadó porque no, o sea, siento como que no se vale que por él tener zancudos o no agregarle las pastillas de cloros o alberca no podemos salir al patio trasero. Ahorita, hagan de cuenta, llevamos aquí unos 15 minutos y yo ya me quiero devolver porque me están picoteando horrible y llegan como enjambre de muchísimos. Entonces, bueno, voy a ver. Obviamente no me gusta molestar a las personas y tampoco me gustaría como, por ejemplo, llamarle a los de la ciudad y decirles, pero creo que voy a tener que hacer eso. Aunque les voy a decir algo, me siento mal porque o luego los de la ciudad lo van a molestar a él. ¿Qué tengo aquí? Ah, como una pilecita. Los de la ciudad lo van a molestar a él o a su familia, como que tienes que drenar el agua. Mínimo eso, que le drene el agua. Y ya pues el agua disperse en el piso fácil y se seca en uno o dos días. Pero así es como tiene criadero de zancudos y a veces se meten para dentro de la casa también. Y es una molestia, la verdad. Entonces, bueno, a ver qué va a pasar. Voy a entrar adentro ahorita y a ver qué desayunamos. ¿Quieres saber algo? Ayer invité a David cuando me fui a la calle todo el día. David, ¿quieres ir conmigo a la calle? Y le dije, vamos. Me dijo, es que estoy trabajando. Le dije, sí, pero ya te queda poquito trabajo. Vamos. Y dijo, espérame un ratito. Deja adelante rápido y ahorita nos vamos. Y le dije, te invito a comer, ¿ok? Bueno, pues resulta que le dije, vamos, vamos a comer a donde tú quieras. Y ya, se va conmigo el David. Pero para la hora que terminamos de hacer las compras y ya nos vieron sentados tomando café, haciendo todo eso. Pues resulta que ya todo estaba cerrado. Lo que sucede es que aquí en esta ciudad donde vivo cierran todo muy temprano. Es un pueblo chico y cierran todo muy temprano. Entonces, como quien dice, lo vestí, lo alboroté, me lo llevé y pues nada que lo llevé a ningún lado. Entonces, bueno, lo voy a invitar. A lo mejor le digo que si vamos a desayunar ahorita juntos, porque pobrecito, pues ya lo invité y nada que lo llevé, ¿verdad? Este. Uy, son cudos del demonio. Acaba de pasar un mini Draculita ahí volando. Ok, me meto porque ya no lo soporto, de verdad, en los pies. Vamos a ir a recoger unas cosas, bueno, una cosa a la Goodwill de una boutique que está aquí en Tuxon. Resulta que Abby estuvo ahí hoy en la mañana y me invitó, pero yo no vi el mensaje hasta ya ahorita. Y resulta que miré un... Un Tizzle, Tazzle, no sé cómo se llama. Tizzle. ¿Tizzle? Es como un stand donde pones libros o cosas así, pero en este caso yo voy a poner un espejo. Está como grandecito. Bueno, puse una foto con su hijo Daniel y se ve que está bastante altita. Este, llamé y pregunté y cuesta 10 dólares. Entonces, está regalado. Estoy súper emocionada. Si quieres, ahí pongo la foto de Abby. Ok. Ok, Abby va a poner... Abby. David va a poner la foto con Daniel para que lo alcancen a ver y ahorita que lo recoja, les digo, Samuel se salió de bañar y se pone como loco. Es que dice, tengo frío, tengo frío. ¿Tengo frío? Silly pants. Silly pants. Sí, no puede ir. Ponte ropa, Sammy. Vámonos. Bueno. Y aquí parece casa de locos con niños gritando que tienen frío y que no quieren pantalones raros. Grita. Y dice, I don't want no silly pants. No quiero pantalones raros. Y es como, ¿Cuáles pantalones raros, niño? Oigan, y traigo un vestido que está largo y como muy holgado, pero les quiero enseñar. Trae esta cosa. ¿Tienes solo pantalones raros? ¿Tienes solo pantalones raros? ¿Tienes solo pantalones raros? Sí. Y con esta cosa en la cabeza se me afigura que soy la rana mala. Ya saben, la rana René. ¡Sami, vámonos! La espera de toda la vida. Me vestí yo, me arreglé, me bañé, nada más me lavé el cuerpo ya que venga en la noche el cabello. Este... ¡Ah! Miren, les quiero enseñar esto rapidísimo. Mi suegro me regaló estos espejos. Este, son dos. Más adelante les voy a enseñar en otro baño donde los tengo. Tengo ya tres de ellos, creo, pero me faltaban dos exactamente y él me los regaló. Muchísimas gracias por ese regalo. No creo que él no ve mis videos, pero aún así le quiero agradecer. ¡Oh! ¡Oh! Oye, mi mamá fue tu mamá la que los encontró. ¡Uh! Muchísimas gracias a los dos y luego aparte mi suegra vino y me regaló ganchos de estos. Vean, estoy súper feliz. Gracias, de verdad. No sé si vayan a ver este video porque ya sé que ellos también siempre andan bien ocupados, pero ¡gracias! Este, exactamente lo que quería. Bueno, y lo que les estaba diciendo es, ¡Ay, Dania, parece una fashion girl! Miren, la Dania, parece Monster High. ¡Uh, Dania! Ah, les decía, la espera de toda la vida, la lucha de toda la vida, me arreglé yo, arreglé a Samuel, aquí está Fashion Boy, ¡Samuel! Arreglé el Samuel, lo vestí, y ¿dónde está el princeso de la casa? ¡Ahí! lavándose los dientes, córrele, córrele, es el último en salir. Yo no sé qué tanto hace, que se tarda tanto. ¡Ay, David, córrele! ¡Córrele! van a cerrar, van a cerrar. Sufro, tengo años sufriendo de este mal, para que vean que el David no es perfecto. Vamos a la señora, creo que la está esperando todavía por aquí afuera. Oigan, les quería decir algo, vean, que como tengo el cabello, ahorita, a comparado a como lo tengo con el acondicionador natural, todavía no he ido a comprar el carbonato, bicarbonato creo que se llama, y el vinagre ya tengo, pero se me acabó el shampoo, y me he estado lavando con cabello, con shampoo normal, y vean como se me hace ahorita, como lacio, aunque de las dos formas está muy muy suavecito, este, este, yo siento como, más, obviamente el lacio se ve, no se ve como el otro, como que se me hacen, sí mi amor, ahorita vamos, se me hacen los rizos diferentes, como el cabello más libre, y ahorita lo toco, y siento, puedo sentir como un tipo como de cera, pero me hace el cabello muy lacio, muy suavecito, pero yo puedo sentir, o sea, como que mi cabello no se siente libre, o natural, no sé cómo decirles, entonces bueno, ojalá que hoy alcance a ir, les quería decir también, ahí está el Didis, este, los puedo ver desde aquí, la tienda esa, y ahí dentro venden gomitas, con, creo que la gelatina, no recuerdo muy bien, pero creo que es gelatina de res, entonces, y son de la marca Crayola, entonces, Daniel y Samuel alcanzan a ver de aquí, andan locos que quieren ir, entonces, a ver, si David se va a tardar todavía, pues voy corriendo y me traigo unas, pero como que tengo flojera, correle hasta allá, a ver, voy a quedarme quieta, a ver si se les olvida, ya estoy adentro de la Grubo Boutique, y déjenme ir viendo, tienen muchas cosas, y lo que sí veo es que tienen varios abrigos, voy a caminar alrededor, si me hallo algo chido, se los voy enseñando, vean este bolso tan bonito que tienen de cuero martillado por $14.99, está súper bonito, este llavero de Victoria's Secret por $4.99, y tienen muchas joyerías, joyas, perdón, y también vestidos de novia, muchos, ahí está la cosa que les había dicho, pero ya viéndole en persona no me gusta tanto, no está tan alta, entonces no sé si agarrarlo o no, déjenme la piensa mientras camino alrededor de la tienda, vean esta pelusa que me acabo de encontrar por $4.99, se me hace como media chida para colgárselo un bolso al lado, las partes de arriba es de madera, y estos lados son de cuero, esto no creo que sea cola de algún animal, se siente sintético la verdad, tienen varias cosas de esas que son como de piel, y traen el precio aquí, esta está nueva de $17.95, y vale $7.99, y aquí hay unas que sí son reales como esta café, sí es como de algún animal real, esto es para las personas que no me creen que aquí en el Google hay cosas de plata, aquí está una cruz de plata de $9.25, y aquí acabo de escoger un símbolo de eternidad y una rara, entonces sí hay, y ahí están otros, ya salí del Google Boutique y siempre sí agarré la cosa esa, porque ya sé que me voy a ir a casa y no me voy a arrepentir, cuando agarre un espejo, ya tengo uno ahí que le puedo poner, y luego me agarré dos cadenas de plata, por $6.99 cada una, y como pudieron ver, tienen más cosas, entonces no, usualmente, la gente no entiende que sí se puede conseguir cosas así y muy baratas, y luego aparte, especialmente cuando hay especiales, obviamente, pues más baratas todavía, entonces me conseguí una que tenía un sapo, no es una rana, es un sapo, tiene una corona, y luego tiene, agarré otra, que es un símbolo de eternidad, nada más como un círculo, ahorita se los voy a mostrar bien, aquí cerca de la boutique, literalmente sobre la misma calle, como a unos, no sé cuántos metros, la verdad, está un lugar donde venden tamales, dice, Tuxón tamales, entonces vamos a ir a ver, a ver qué onda, a ver si está rico allá adentro, y anda muchísima gente aquí, ok, porque está repleto de restaurantes, ahí hay un, que se llama Guadalajara Grill, creo, entonces hay mucho que ver y que comer aquí, ok, por si vienen por esta zona, vean esta área tan bonita que tienen aquí, tiene nada más una mesa, con fuentes, parecen las casas mexicanas, qué bonito, y es a esto, son flores, y un árbol enorme, ah, my rubber tree, esto me recordó a eso, se me murió con el frío, y ahí está el Tucson tamal, tamale dice, tamale, entonces vamos para allá, sí, ya las vi, todas las flores, ¿verdad? Oigan, para estacionarse fue un cuento, ya llegamos, vean cómo se ve de afuera el lugar, qué bonito, ahí vamos para adentro a ver qué vemos, aquí están los collares, aquí están los collares que escogí, este es el sapo, que trae la corona encima, es de plata, aquí atrás dice Sterling, oh, mis manos, miren cómo están, parezco vieja loca, pero es porque ahí siempre ando trabajando alrededor de la casa con cemento y eso, la cadena también es de plata, y la otra que agarré, es esta que está aquí, del símbolo de la eternidad, también aquí está, plata, y también la cadenita viene marcada, y nada más costaron 6.99 cada una, esta me encanta y quiero ver muchas veces estas piedritas, puede ser que sean diamantes o a veces puede ser que nada más sean circonias, vamos a ver ya que llegue a la casa y tenga el lentecito porque aquí no puedo ver muy bien la verdad, así es como se ve el local alrededor, y allá tienen, a la mano izquierda tiene una barrita de salsa, ahí es donde anda la vida ahorita, el otro día me hice manicure en las manos, ya en la madrugada, y no sé por qué, otra vez todas las piedrecitas se me están saliendo, hola, Daniel loca, oigan, Daniel no quiere que la peines, dime, si, Daniel no quiere que la peines, quiere andar greñuda, te gusta estar greñuda, el otro día también le dije, Daniel peínate, hace un chunguito, arréglate el cabello, hace algo, y me dijo que quiere tener el cabello como vieja loca, hola, hola, me dijo que le gusta ser guay, tú siempre los despides Samuel, viene Samuel y siempre me pega en la espalda y me dice, you're strong when eres una fuerte, vean la comida deliciosa, un tamal, que onda con mi tenedor, está diciendo así como, como que está rockeando, bueno, está muy suavecita la masa, todo muy calientito, y vean, agarramos como el combo familiar de ocho tamales, llegamos a la mera hora donde no estaba, vean, de repente se llenó el local, no me aguanté y ya me vine a chacharear, vente Dani, vean todo lo que hay, ese espejo que está ahí me está encantando, ahí voy a verlo, vean, es madera y está quebrada de aquí, también el diseño de ahí está quebrado, está muy bonito de igual modo, vean lo que me acabo de encontrar aquí, esto es el sueño de una mujer que usa cupones, aquí tiene para los restaurantes, rebates, los recibos, need to sort, tijeras, lápiz, baking products, órale, qué chido, es una mujer muy organizada, ¿quién hizo esto? Luz de noche, por 99 centavos, vean esta base para vela, piden 4.99 y en la parte de abajo dice que es de Taiwán de 1989, vean este tronco que alguien hizo para ponerle una vela, pero al parecer sí se les vino para abajo el fuego, o no sé si así lo habrán cortado, está muy bonito, piden 1.99 y aquí tienen unas cosas de madera que es como para una boda, para poner por los pasillos, las ranas son para que las cuelguen en las paredes de los baños y para que se desliden ahí los juguetes de los niños, vean también esa rueda, esta cosa está muy bonita, estas cosas de cera grande, uno les pone una vela adentro, pero de las que no tienen flama y brillan muy bonito, una luz de abón de 1989, 1.99 de seguro es de noche, que bonita está también, que lindo se debe ver prendida, estas cosas de cerámica para la luz por 1.99 cada una, están muy bonitas, aparte que es vidrio, vean esta colección de cosas que tienen por 3.99 cada una, y hay otra, y al parecer aquí arriba tienen una luz LED, entonces van en el patio, a 3.99 cada una, una caja de madera por 6.99 para poner las cosas de vino, los corchos, para nieve de la marca Oneida, vale 1.99 y yo los he visto por 25. El David maneja con los ojos cerrados, véanlo. ¿Estás dormido David? Yo. No es cierto. Me quería parar pero ya, pues no. Paramos en Walmart este porque queremos agarrar cosas para Banana Splits y no me la van a creer, está pero repleto aquí de carros, como que todo mundo y su abuela se salió a la calle hoy, vean, está repleto el estacionamiento, ya sé, yo creo que porque como la gente salió de día de dar gracias y luego salen a hacer la compradera y pues ya es mañana y todo mundo saqué. Les quería decir que salimos de la Goodwill. Sí, por favor. Y resulta que había muchos vagabundos allá afuera y nos estaban diciendo muchos complementos, complementos, ¿ve? ¿Complements? ¿Muchos halagos? Halagos o buenas palabras. Ah, buenas palabras. Y hagan de cuenta que había muchos sentados allá afuera en el piso y luego me empezaron a decir qué bonito tu vestido, qué bonito tu vestido. Yo, gracias, gracias. Qué bonita familia, qué bonita familia, son una familia muy bonita. Y yo, gracias, gracias. Y yo, ¿verdad? Y luego de repente también me empezaron a decir qué buena mamá eres, qué buena mamá eres. Y yo, gracias, gracias. Y luego me dice con el simple hecho de estar aquí con tus hijos eres buena mamá. Yo, gracias, gracias. Y me estaba riendo con David porque le dije oh no. Llegó el momento que era como ¿Somos amigos? ¿Estamos amigos? O sea, ya, hagan de cuenta yo estaba así a friends. ¿Me gusta cruzar la calle corriendo y aquí traigo al Samuel agarrado? Sorry, Sammy, no quiero que mueran, mi amor. Me grita Samuel, me estás ahorcando. Pero es que Samuel si lo suelto sale corriendo y no se quiere subir al carrito. Entonces, oh my gosh. Les dije, todo mundo y su abuela está aquí. Está repleto esto. Ya llegamos a casa gracias al Eterno hace rato y me puse a grabarles una receta mientras la estaba preparando. Ayer la preparé ya tarde en la noche, pero dije, otra vez, se acabó ahorita. Bueno, no la acabamos David y yo, entonces volví a preparar. Les preparé un delicioso coquito puertorriqueño. Estoy esperando que la espuma se baje ahorita, vean, para poder poner el resto que me quedó dentro de la licuadora y ponerlo a enfriar. Les voy a poner la receta, está riquísimo. Bueno, y ya ahorita es un poco tarde en la noche y ya nos dieron ganas de cenar. Entonces, voy a calentar los tamalitos que nos quedaron o no sé si dejárselos a Samuel porque de verdad nos dijo que le mega, mega encantaron. Déjenme ver cuántos quedan y dependiendo de lo que queden. Y luego, no me iba a cenar los tamales, ok, no me los iba a cenar. Vean, siempre pienso que parezco duende cuando el cabello se me pone así y así. Y le dije a David, voy a hacer caldo de queso para hacer honor a mi suegra y luego para obviamente deliciosearnoslo nosotros. Pero, ¿qué creen? Que no hay jitomates. Últimamente, Dania se los anda desayunando. Le encanta comer jitomate crudo. Entonces, no hay. Y decía David, voy a Walmart pero yo siento que en Walmart están carísimos los jitomates a comparado de como nos los dan en la Food City. Quedan tres tamalitos pero es que Samuel le encantaron. ¿Es esto? ¿O que vaya David por, no sé, alguna otra cena? Déjenme ver qué dice él. Le voy a dejar los tamales a Samuel. David dice que también vamos, bueno, me estoy comiendo yo este arroz y luego aparte nos dieron como ensalada que ensalada mexicana, coleslaw mexicano y luego con salsita. Está muy rico la verdad. Es una cena rara pero rica. Por 10 dólares esta cosa fue una megaganga. Y Dania ya sigue con las bolsas que va a ir a regalar. Vean la cabecera. Es de piel la cabecera y si ven esos rasguños preciosos que se le ven ahí pues no me la van a creer. Samuel jugando como que era un tigre se le lanzó y a puros zarpazos le hizo esas esos rasguños horribles. La verdad no sé cómo quitárselos. Si alguien sabe por favor platíquenme. Sufro nada más de verla. Por fin David va a colgar la chimenea. Por fin. Por fin. Nunca te vas a librar de mí de colgar cosas ni de nada. Te puedes ir cuando quieras. No te creas por favor no te vayas a ir. Te correteo si no quién me va a colgar todo esto. No te vayas. Vean qué bonita se ve la chimenea. Me encanta. Luego aparte ya saben que tiene los colores de helado pero una triste noticia. No encontramos el control por ninguna parte. Yo creo que Samuel me lo robó. Vamos a ver un ratito series y enseguida ya nos vamos a dormir porque ya es noche. Qué buena está la serie. O Gracias por ver el video.